Escúchame señora, tengo algo que decir Las culpas de tu cuerpo me navegan hacia ti Disculpa mi prudencia, no acostumbro ser así Ya que el destino me ha llamado, yo solo le respondí La invito a mi cuarto si no es mucho pedir Lo que me falta de experiencia, lo recibiré de ti Es mi primera vez, que la tengo a mi lado Es la primera vez, ven y enséñame que hacer Escúchame usted, si me he desesperado Es que es la primera vez, que desnudo a mi abuelo ¡Una bulla! Dice así Disculpa mi prudencia, no acostumbro ser así Disculpa mi prudencia, no acostumbro ser así Las culpas de tu cuerpo me navegan hacia ti Disculpa mi prudencia, no acostumbro ser así Ya que el destino me ha llamado, yo solo le respondí La invito a mi cuarto si no es mucho pedir Lo que me falta de experiencia, lo recibiré de ti Es mi primera vez, que la tengo a mi lado Es mi primera vez, ven y enséñame que hacer Escúchame usted, si me he desesperado Y es que es la primera vez, que desnudo a mi abuelo Encerré la puerta y nerviosamente me haces que me atrever Me detuviste y me dijiste que tengo algo que desee Lo que pasa es decirte, dejarte en adelante en mí Si estás de acuerdo con el grato, si miedo puede ser Y me dije esto para allá, oye Sigo despacio, más despacio, déjame seguir sintiéndonos Oye Dice Es la primera vez que desnuda una mujer Es mi primera vez Es mi primera vez que desnuda una mujer Es la primera vez que desnuda una mujer Una mujer más y amén sobre nosotros Gracias 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 Gracias